Muy buenas tardes, transmisión en vivo desde el hall principal del Ministerio del Interior. Hoy jueves 2 de mayo, la Presidenta de la República, Dina Boluarte, participa de la ceremonia de homenaje por el Día de la Mujer Policía. Y lo hace acompañada por el General, Comandante General de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, y por el Ministro del Interior, señor Walter Ortiz Acosta. El día de hoy, también con ocasión de esta fecha especial, se va a reconocer a 53 oficiales y suboficiales de la Policía Femenina en mérito de las diversas acciones realizadas para cumplir y contribuir con la paz y la seguridad ciudadana a nivel nacional. Además, hoy se entregará un reconocimiento muy especial a la suboficial de la Policía Nacional, Verónica Gargate, por su acción valerosa durante un rescate aéreo registrado en el centro de Lima, donde rescató a una persona que se encontraba en medio de un incendio. En estos momentos, hace el uso de la palabra el Comandante General de la Policía, quien dará su discurso de ley en este día tan especial como es el Día de la Mujer Policía de nuestro país. Escuchemos. Señora Presidenta, existen más de 23 mil mujeres peruanas que honran el uniforme de la Policía Nacional con su dedicación y esfuerzo. En un momento de su vida, jóvenes voluntariosas, mostrando siempre el orgullo de ser peruanas, asumieron la difícil decisión de ingresar a la Policía Nacional del Perú. Nuestra institución se ha fortalecido con el trabajo que han venido desplegando. Y es la Policía Nacional una de las instituciones estatales que ha ido disminuyendo la brecha de género que históricamente tiene nuestro país. No hay ninguna función que la Policía Mujer no esté cumpliendo. A nivel nacional cumplen labores de investigación criminal, de orden y seguridad. Conducen vehículos, tripulan las aeronaves, están en las operaciones de rescate, están en las operaciones de atención al público, están controlando el tránsito, están en labores de policía fiscal, están donde la población la necesita. Y constitucionalmente, señora, usted es la primera mujer policía, porque usted tiene la función de velar por la seguridad de nuestros hermanos ciudadanos, hombres y mujeres, a lo largo y ancho de la patria. Usted tiene la difícil labor que enfrentan ellas a diario para poder conseguir el respeto a quienes protegemos y a veces no nos entienden. Por eso, que este saludo empieza por usted y alcanza a cada uno de los oficiales y suboficiales a nivel nacional que desempeñan la difícil labor de ser policía. Y en el segundo aspecto, el ser policía no disminuye en nada las funciones propias que tiene la mujer en nuestra sociedad. Aquí son funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, pero en todo momento son madres, esposas, hijas, y lo son en casa y lo son en la policía. Porque aún en la policía somos los hombres los que necesitamos el consejo sereno, la decisión fría de aquellas que enfrentan a diario problemas que parecen minúsculos, pero que al final deciden los destinos de la patria. Por eso, rendirles homenaje forma parte del agradecimiento institucional a los logros que ustedes tienen. Un agradecimiento que se ve visualizado en su compromiso, en su coraje, en su dedicación, pero sobre todo en el tiempo que le dedican a nuestra policía. Para todos ustedes, a nombre de la Policía Nacional y el mío propio, feliz Día de la Mujer Policía. Muchas gracias. Escuchamos el saludo del comandante general de la Policía Nacional del Perú, general Víctor Sanabria Ángulo. Hay que señalar que hoy, 2 de mayo, se conmemora un homenaje más por el Día de la Mujer. Hay que indicar que este año se conmemora el 68 aniversario de la integración de la Mujer Policía Nacional, que ha demostrado su valentía, dedicación y habilidades para servir y proteger a los ciudadanos, e incluso en la lucha contra el terrorismo. En estos momentos, el ministro del Interior, Walter Ortiz Acosta, hará una entrega de un presente a la presidenta de la República, Dina Boloarte. De acuerdo a datos alcanzados, a la fecha, la Policía Nacional del Perú cuenta con más de 23.000 efectivos policías mujeres de diferentes grados, de las cuales 2.742 son oficiales y más de 20.000 suboficiales, algunas de las cuales se desempeñan como mujeres pilotos de las distintas naves con las que cuenta la Policía Nacional, y asimismo actúan en los diferentes rescates de alto riesgo, como se pudo observar hace algunas semanas, cuando una suboficial de segunda de la Policía Nacional salvó la vida de un hombre que se encontraba atrapado en un edificio durante un incendio en el centro de Lima. A la señora coronel, Policía Nacional, Vigo Cáter, Carol Anet, quien actualmente se desempeña como jefe de la División Policial de Chimbote, donde viene desarrollando un trabajo articulado con la comunidad y las entidades públicas y privadas. La presidenta Dina Boluarte hace el reconocimiento por la labor desempeñada durante estos últimos años, durante su carrera policial, a una oficial de la Policía Nacional, quien se desempeña como comisario en el departamento de Chimbote. Reconocimiento a la suboficial de la Primera Samedra García, se sigue en sus quinto 20, labora en la unidad del Escuadrón Verde Eterna, viene evidenciando en el desempeño de sus labores, participó en diferentes intervenciones policiales. En el año 2024, el Ejecutivo, a través de la presidenta de la República, Dina Boluarte, realiza un merecido reconocimiento a 53 valerosas policías femeninas por su dedicación y compromiso con la protección de las personas y su loable servicio a la comunidad. En estos momentos, la policía, la presidenta de la República, hace reconocimiento a la suboficial de la Policía Nacional, Verónica Gargate. Ella fue la mujer policía que protagonizó, junto al comandante de la Policía Nacional, Juan Vázquez, el capital Daniel Banda, y el suboficial Raúl Mesa, del rescate a una persona que quedó atrapada en un edificio en llamas. La suboficial es natural de Arequipa, ciudad donde ingresó a la Policía Nacional y es la menor de ocho hermanos. Un buen policía. Sin presencia, sin presencia, tengo ser policía y ojo de luces con orgullo el uniforme de tu nación. Gracias por protegernos y hacer de este mundo un lugar mejor. Seguidamente escucharemos las palabras de agradecimiento de la señora suboficial de Segunda Policía Nacional, Verónica Brinda Gargate Coaguila, en representación de las mujeres policías recientemente reconocidas. Hay que señalar que la suboficial, como decíamos, es natural de Arequipa y pertenece a la promoción Solidarios Perfección año 2022, 2012, 2014. La suboficial de Segunda, Verónica Gargate, como se recuerda, fue la mujer policía que junto a sus compañeros a bordo de un helicóptero lograron rescatar a una persona atrapada en un incendio en el centro de Lima. Señora Presidenta, Señora Presidenta, Dina Ercilia Boluorte-Segarra, Presidenta Constitucional de la República y Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Señor Walter Ortiz Acosta, Ministro del Despacho del Interior. Señora Ángela Teresa Hernández Cajo, Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Señor General de la Policía, Víctor José Sanabria Angulo, Comandante General de la Policía Nacional del Perú. Señor Juan José Santibáñez Antunes, Viceministro del Orden Interno y Ministro del Interior. Señor Julio Díaz Zuloeta, Viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. Señor Teniente General, Oscar Arriola Delgado, Jefe del Estado Mayor General de la Policía Nacional del Perú. Señor Teniente General, Johnny Vélez Noriega, Inspector General de la Policía Nacional del Perú. Señores Oficiales Generales de la Policía Nacional del Perú. Señor Mario Cifuentes Vázquez, Gerente de la División de Banca, Personas y Convenios Institucionales. Damas, Policías homenajeadas, señores funcionarios del Ministerio del Interior. Señores oficiales, suboficiales y personal civil de la Policía Nacional de Perú. Distinguida concurrencia, señoras y señores. Es para mí un honor estar aquí representando a todas las mujeres policías en esta ceremonia tan significativa en conmemoración del Día de la Mujer de la Policía. Quisiera expresar mi más profundo agradecimiento a cada una de las autoridades políticas y policiales por reconocer y celebrar nuestro trabajo y dedicación en el servicio policial. En un mundo donde los desafíos son constantes, las mujeres policías enfrentamos obstáculos con determinación y valentía y día a día nos levantamos para proteger y servir a nuestras comunidades guiadas por un sentido de responsabilidad y un compromiso inquebrantable. Agradezco a nuestra amada institución, la Policía Nacional del Perú, por brindarnos el espacio y las oportunidades para crecer y demostrar nuestras habilidades. También agradezco a nuestras familias y seres queridos por su apoyo por su apoyo constante, sabiendo que nuestro trabajo implica sacrificios y momentos difíciles. En este homenaje no sólo se reconoce el papel como efectivos policiales, sino también como mujeres que rompemos barreras y desafían estereotipos. Cada una de nosotras aporta diversidad y perspectivas únicas a nuestra profesión, fortaleciendo el sentido, fortaleciendo así el tejido social y la seguridad ciudadana. En este día tan especial celebro a mis colegas mujeres policías, quienes son ejemplo de integridad, profesionalismo y coraje. Sigamos inspirando a las generaciones futuras y abriendo camino a las mujeres que sumen a nuestras filas, contribuyendo así a una sociedad más equitativa y segura. Una vez más, doy gracias a todos por este reconocimiento. Continuaremos trabajando con determinación y orgullo, defendiendo los valores de justicia y el servicio que nos caracteriza. Feliz Día de la Mujer Policía para todas las mujeres que dedican su vida al servicio de los demás. Viva la Policía Nacional, viva el Perú. Gracias. Ahí escuchábamos las palabras de la suboficial de la Policía Nacional, Verónica Gargate, quien acaba de hacer el uso de la palabra en representación de sus colegas. Son 53 oficiales y suboficiales de la Policía Femenina que el día de hoy son reconocidas, homenajeadas por la Presidenta de la República, Dina Buluarte, el Ministro del Interior y el Comandante General de la Policía Nacional. Ceremonia que se viene desarrollando en el hall principal del Ministerio del Interior al celebrarse hoy, 2 de mayo, el Día de la Mujer Policía. A continuación, vamos a escuchar las palabras de la Presidenta de la República, Dina Buluarte. Señor Ministro del Interior, señora Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, señor Comandante General de la Policía Nacional del Perú, señores generales de la Policía Nacional del Perú, valientes mujeres policías hoy reconocidas y aquí presentes y a nivel nacional a las miles de mujeres policías que están ahí cumpliendo esa labor tan hermosa y tan noble de cuidar al prójimo, al ciudadano. Señores funcionarios del Ministerio del Interior, apreciados oficiales, suboficiales y personal de la Policía Nacional del Perú, distinguidas autoridades, señoras y señores. El rol de las mujeres peruanas en diferentes ámbitos de la sociedad ha sido fundamental para el desarrollo de nuestro país. Y en el campo de la seguridad ciudadana, qué duda cabe, el aporte de la policía femenina ha sido clave y protagónico con una participación más que importante en capturas y grandes operativos contra la delincuencia que busca robarnos la tranquilidad, pero no se la vamos a permitir. Hoy vemos con satisfacción y orgullo a hermanas policías en todos los ámbitos de esta noble institución, nuestra Policía Nacional del Perú. Desde una joven y perseverante suboficial hasta una capacitada y experimentada general como Maribel Acosta Guillén, actual vocal del Tribunal Supremo de Justicia Militar Policial. Cómo no recordar también a tantas mujeres policías que con valor y sacrificio lucharon contra el terrorismo en el Perú. Ese grupo de valientes heroínas que tuvo participación activa en la captura del sanguinario Abimael Guzmán y otros cabecillas terroristas. Nuestro agradecimiento eterno a la suboficial Anita Lira, nuestra defensora de la democracia quien jamás dio tregua a los senderistas y los enfrentó con valor, coraje y determinación. El valor y sacrificio son sus distintivos y lo portan con orgullo la suboficial Verónica Gargate Coaguila, rescatista aérea de la Dirección de Aviación Policial. En una impresionante muestra de amor al prójimo, la suboficial Verónica nos ha enseñado claramente los principios de la labor policial, el permanente servicio a la patria y a la comunidad. Honren el legado de cientos de valientes policías que lo dieron todo por su institución y por el Perú. Honor y gloria a todas ustedes. gracias por su enorme contribución hermanas policías, muchas de ustedes integrantes de unidades de élite, de unidades especializadas y presentes en zonas de emergencia. Desde el gobierno seguiremos fortaleciendo la capacidad operativa de nuestra Policía Nacional, pero también ministro y general Zanabria tenemos que ampliar las vacantes para que más ciudadanas puedan postular a la escuela de policía femenina y tener más policías mujeres a nivel nacional. A la fecha en ese trabajo de quererle dar la logística a nuestra policía para que podamos salir a las calles a patrullar, a la fecha se ha hecho entrega de 500 vehículos renting para patrullar las calles de Lima y Callao. Ese operativo tiene que ser frecuentemente. De igual forma, a través del Ministerio del Interior entregamos más de 260 unidades vehiculares y motorizadas a la policía para reforzar la vigilancia en 17 regiones y tenemos que afianzar más en este año 2024 para seguir patrullando día a día nuestras calles, nuestras urbanizaciones, nuestras manzanas y eliminar la delincuencia común y de manera especializada ir tras la delincuencia criminal. La delincuencia no nos va a vencer. Como primera presidenta de la República en la historia del país, les digo y me comprometo con ustedes para seguir abordando la igualdad y más oportunidades en el reconocimiento del talento femenino en la fuerza policial. Sigue siendo un desafío constante, pero ustedes y quienes nos llevan la delantera son la más clara demostración de que se ha logrado mucho, pero falta todavía mucho por hacer para reconocer el valor de nuestras mujeres policías. Sigamos adelante, valientes mujeres policías, y acompáñenme como un viva. ¡Viva el Día de la Mujer Policía! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva! Muchas gracias. Ahí escuchamos las palabras de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, quien participa de la ceremonia de homenaje por el Día de la Mujer Policía, en el cual han sido reconocidas 53 oficiales y suboficiales de la Policía Femenina, en mérito a las diversas acciones realizadas para contribuir la paz y la seguridad ciudadana a nivel nacional. El himno de la Policía Nacional del Perú. de corazón vocación que me dan con la tradición del Señor que me quedó con la juventud la creación de la potencia para servir con la violencia de la Policía ¡Gracias! 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 ¡Viva la Policía Nacional del Perú! Apresto a servir, listo a morir por el Perú, feliz día de la mujer policía. Ceremonia que se desarrolla en el hall principal del Ministerio del Interior. 53 suboficiales y oficiales de la Policía Nacional hoy han sido reconocidas por la labor que desempeñan a diario en las diferentes áreas, divisiones en las que prestan servicio, no solamente en Lima, sino a nivel nacional. Ahí podemos apreciar a la Presidenta Dina Boluarte, acompañada del Ministro del Interior y el Comandante General de la Policía. Nosotros regresamos a estudios para continuar con la programación habitual de TV Perú.